¡Hola! ¡Ay, que valía! ¿Sí? ¿Cómo están? Dijo un muchacho con ella. Yo voy a rezar todos los días con la suya, pero... ¿Cómo están? Bien. Gracias. Yo y la Irma vamos allá. ¿Cómo está? Y el abuelo dijo que me atalanto cuando está haciendo viento. ¿Así está acostado? ¿Qué vamos a hacer con este frío? No estoy viendo tan frío. ¿Qué tal? ¿No quieren café para el frío? No, gracias. Gracias. Venga, la de después. Venga, la de después. Venga, la de después. A ver... Mire, le traigo un encalicón. Y le envía... Esto se lo envía a Estela Rodríguez, de California. Esto es para ustedes. ¿Qué? Ay, qué hermosa, mira. Qué hermosa. Qué hermosa. Qué hermosa. Qué hermosa. Qué hermosa. ¿Veis? Tiene como una carita, no? Estela Rodríguez. Estela Rodríguez. ¿Qué nos la ves? Estas son las... ¿qué hacen? Estas son las caras. Son las caras. Qué hermosas. Tiene la vigencita de Guadalupe, mire. Y tiene una rosa Mira una rosa como un tocaya Ay que Dios le dé más Que Dios le dé más ¿Ya la vio esta noche? No, no la vio Ay que bonita Yo como Pero no me da ni Se me pega Mira que bonita Y vas a tener que abusar De cuando te estoy diciendo Yo le quiero poner Porque yo compro pero Yo se me pelan todas Que bonita Y que bonosa También le manda 20 dólares Estela Rodríguez De ahí de California Que Dios le dé más Que Dios le dé la bendita Estela Rodríguez Muchas gracias Que Dios los ayude Y estos 20 dólares Se los envía Enrique Salmerón De Paramount, California Aquí está Uy Rosy Estos también 20 dólares más Gracias Enrique Salmerón De Paramount, California Me gusta mucho Como canta ¿Cómo era la canción De Laura Aureli? No se la sabe ¿La Aureli? Algo así ¿No? ¿Ay que la Aureli está? ¿Aureli? Dije que dijo La señora Que quería oírme cantarla Que dijo Que chato Que chato que viene De mi mamá ¿Qué video? ¿Pero qué canción era? ¿Esa de Laura Aureli? No me acuerdo ¿Cuál es? No te digo ¿Qué canción era? Creo que esa de Cántale La Aureli Lo que se aprende Lo que se sepa Y la que le gusta a mí A ver Ay que la brela es tan verde Que rosas tan encendidas La perdición de los hombres Son las benditas mujeres Que aquí se acaban cantando Los besos de los lagrueles Poquita porque es madre Es que el mito es música Y la otra canción La que es la de Es como la que tiene el novio ¿Cómo es la canción? La que canta mucho usted Rosa Dice La La vi estrenando novio La vi estrenando novio Allá en un jardincito Estaban recargados Detrás de un arbolito Se dieron muchos besos Se hicieron mil caricias Estaban muy juntitos En su noche feliz Sus ojos se se olumbran Después se humedecieron Dos lágrimas rodaron Y apagaron mi ser Le di la media vuelta Y seguí mi camino Eso era mi destino Por eso lo dejé Me aguanté Me aguanté Porque ya no eras mía Era solo mi amiga Que podría yo hacer Era solo mi amiga Que podría yo hacer Vamos, bravo, bravo Este mundo canta Apenas con una guitarra ¿Tu mamá también? Sí Ya está en la casa Mucho suerte Le paga como un calletito Si es que me bañé Me lo has quedado Para bañarte aquí En un ventajón Donde quiera Ustedes estaban cayendo gotitas ¿No? Sí, estaban cayendo gotitas Y yo ya tengo cuatro días Yendo allá a rezar Pero está ¿Con la chulla? Sí Y luego me estaba doyendo La rodilla Me dolió un poquito Ahí dije No, es que no vaya a llegar Y la guirma dijo Lo que no usted está en la casa Y dice que mañana va a llover ¿Ah sí? El chato me habló Y me dijo que iba a llover Mi hermano ¿Cómo? Ah sí, dice Le dije Lo traté Dijeron que iba a llover Y no llover Y ahora sí Seré en las nueve Muy negra A ver ¿No le dio al museo? No Ah, mi hija me perdió Lo que decía el delictor Se le perdió la delictor Ya me puso cita al chato Para ir a ¿Allá al museo? Allá ¿Y dónde lo perdió? Allí en el elitamiento Ya lo buscábamos De ir de la plaza Al elitamiento Y no la hallaron Ah El Alejandro fue el último Que me la dejó La mano Si se le cayó allí Dijo Que no la hay A lo mejor Ya la pusieron en el pecho Y no No apareció No apareció Y voy a ir a El 2 de marzo Tengo la cita Ah, ya está así Van a poner Le digo que la va a tener Para cuando Me venga Y me dijo Manuel Andrés Con el de este Con la copia Dijo que tiene Se lo dan el dinero Como hay de ese Dijo si no le llega tiempo Dijo Tengo cuatro copias Y me dijeron Que llevaran Una Recibo la luz Uno del lado Que llevaran Arte de nacimiento Cuatro Tres cosas Que me pidió ¿Qué me acordó de comida ahora? ¿Quién hizo comida? ¿A la merced? ¿Quién hizo? Ayer dice carne Y yo así Como viste ¿A ti te gustan mucho? Ay, ay, si quieres No, no, no Y de ahí tamales Las que No salieron No, no lo hice aquí Están más buenos Están más buenos Están más buenos Lo hizo aquí Más a gusto Sí, de aquí Ven a comer con café Voy a traer al niño Si quiere Para que toman con café Calcular más o menos Porque le toman recién cocina Las que buenas Voy en la noche Voy en la mañana Le hizo aparte Ella sin chile Como ella no come el picante Le hice a ella A la suya Y se los llevé yo A la suya Ella no puede comer Ella no lleva chile Le dicen tonto Se llaman tamales tontos Porque no tienen carne No pueden comer picante Sí, lo comió muy bien No tiene nada No, no le decía A ella no La pura masa A muchas personas No le gusta Y luego hice Le tomarlo A moler Ella tenía una prima Y le sacan La carne Y se come la masa ¿Fuerán como antes o no? Qué curioso Y a mí me gustan más Los de elote A mí también Hijo de la No van a traer Pero a mí no me gustan No, a mí sí A mí también me gustan Los de elote Quisiera Pero que no estén Tan, tan duros Cuando están Los de elote Medio tiernitos Salen bien Sabes que El elote Rollado Y molido Y se hace también como que quiera veas que bueno con mantequilla se le revuelve piernito para que no fuera tan aguado ayer vinieron y la cosita también que bueno la que hoy yo estaba desesperada perdonía este par el niño mi hija me habló en la mañana y me dijo mira el venadito mami como lo quiere ya lo abraza dice que es su hijo y allí te besaban las cosas y hacía así mi hijo y te besaban las cosas que la coge ah si le aprentaba así es mi hijo allí me tiene unos besotes a mi dice hermosa ahí la beba se enoja se enoja la viejita ya no dice nada no más la oigo no más la oigo no más le sigo la con ella que Dios me lo bendiga que Dios me lo bendiga que le den muchos sueños de vida gracias y que Dios les dé más que Dios los proteja a todos y así también ya lo haría muchas gracias ya la gente estaba porque no se vía aquí la gente la beba la más le afectó más a la collita y al venadito lo que la más la extrañaba es que ellos nunca tuvieron el cariño de las personas por eso yo lo traigo hay que quedar porque no camina tanto lo voy a volver a ver si puedo llenar muchas gracias tamales y los hijas a la hora